Ahora le estoy soñando con chavones bien, entrando con mucha ganas, Giro y Peligro. Ahí está Giro enseñando. Ese cinturote que es. El cinturote que es. Ahí está loboando, calentro y al Giro. Le recibimos el otro bando. Alcón negro y viento. Alcón negro y viento saliendo del lunes. El cinturote que es de los vestidores. En América. Y. Ellas me dio uno. Ja ja ja. Ahí está listos para la tercera pelea. Tercer lucha de esta parte. Con Giro y Peligro. Alcón negro y viento. Yeah. Ya están listos. Ya están listos. Ya están listos. Les recordamos también la pelea estelar de esta tarde, esta noche. Viene. Avispa. Y. El grito loco. Y después. Mago. El discurso. En la pelea estelar. Pero ahorita tenemos ahí arriba. Ya los están checando. En las cuerdas. ¿Quién quiere la playera? A las cuerdas. A las cuerdas. Tenemos al Giro y Peligro que ya lo están checando. Y alcón negro y viento. Listo señor referí. Alos. Ah. Ah, le dijeron gordito. Órale gordito. Así se quieren. Órale. Sabe. Hasta la primer caída. Viene, viene. Se levanta. Buena. Vea qué bueno está esto. Comenzando también. Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Eh, eh, eh. Los aplausos, los aplausos. Sí. Vol, grija, va. ¡El Soledad! ¡El Soledad! ¡Gracias! ¡Ahí está arriba en América! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí me arranca! ¡Ahí me arranca! ¡Ahí me arranca! ¡Era el único que le queda haber peligro de meterla! ¡Gracias! ¡No, le dolió! ¡Le dolió! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Vamos, carla! ¡Chiquita, no va a estar! ¡Váltase, vamos! ¡Venga! ¡Seis! ¡Eso! 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 ¡Fuera! No puedo ser eso. ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Esas son las reclamarcias! ¡Mira que bien! ¡El aplauso! ¡Los! ¡Y! ¡Venidos! ¿Se la perdona? ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paraón! ¡Lo tuvo! ¡Terminó! ¿Cómo va a ser esto? ¡Ganada peliño! ¡Y el chivo! ¡Y ojo! ¡Al contigo viviendo a nuestro jugo! ¡Ganada peliño! ¡Ganada peliño! ¡Ganada peliño!